Que onda Rigo? Que va a cabalgar o que? Le voy a hacer unas vueltas para que agarre la onda poco Orale Ya esta Que va? Te la llevo Le han visto Agrippina por ahí A ver Agrippina Que bueno Esta bueno Dale puede Jun 4 Mua Hermes ¡A mí! ¡Mira la luz a la cámara! A ver, a ver, gordo, ven para acá A ver, gordo, ¿qué le dices a la gente que te mira en Estados Unidos? A ver, gordo ¿Tú eres? ¿Qué le dices a la gente que te mira en la Unión Americana? Ahí tienen a Julio, a Riola, miren Ambivo de todo color A ver, gordo, una sonrisa para la cámara Tengo pura tierra, mami, joder Vale, pues